muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube corrientes pesca en esta ocasión me encuentro en la costa negra gente con los amigos max y yan en un día bastante pero bastante jovenoso bastante gris pero bueno vamos a ver qué se nos da y bueno como siempre digo sea lo que sea que esté saliendo se los voy a estar mostrando bueno gente arrancamos la noche ahí está bien que arrancó de una tirando señuelos y mira casi que el señuelo es más grande que el pirayagüe y acá está ahí se fue bien ahí para hacer la primera de la noche y acá está maxi la san sebastián se ve bien la llovizna y 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 ¿Qué pasa? Tenia que salir Que hermoso Así es la que saque Lino varichito La vamos a soltar La venita A la hue Es como petrificado Al fin luego se activó Viene, viene, viene Viene, viene Tal cual le pegamos en el pozo de las amarillas Tiene que salir El pozo de las amarillas Se va llegar Si se evita la hue Tiene que salir Mantenida El pozo de las amarillas Lino Lino Pueblo El... Lino Lo... como la ayuda esta el lujo tardan en llegar porque estan en el otro planeta jajaja y tampoco este son todo el mismo tamaño por el pique y eso te das cuenta este es un poquito mas chico ah mira la que saltaba un manguruyu con espinas manguruyu bebe vienes Maxi saltale o no? nomas nomas seguite nomas con el pon la firma osea que es? ahi quedo no agarro el otro lado corte de camara ahi va Maxi esto es lo que pasa con los apretadores y las cosas normalmente ahi te ahi solto jajaja si pues te apreto ahi va el agua con Maxi y todo jajaja esta ahi no? viene ahi esa mira esa cañita aca se ve mucho mejor ahi a pesar de la llovina a pesar del viento a pesar de todo miren algo tiene que salir loco aca ahi esta ese esta mas lindo eh? ese esta lindo eh? ojo 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 ahi le va a levantar a Ian ahi le va a levantar a Ian ahi le va a levantar a Ian otra vez con masa asi que vamos a ver una amarilla ves Ian levantale nomas la caña se van aca eh? levantale juntale si juntale se van aca se van aca muy bien 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 ahi mira que lindo amarillo que buen amarillo loco que color tiene un amarillo este boluco mira re zarpado viene a ver magoche miren ahi me gampere al tío como siento ahora suelte bueno gente por cuestiones de mal clima no pude seguir grabando pero solo salieron esos varecitos que vieron ahí después amaneció el clima empeoró así que no nos pudimos quedar mucho más tiempo y bueno gente espero que les haya gustado el video ya saben si es así déjenme su like y su comentario y nos vemos el próximo video y 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